Y a veces cuando hay que llorar, hay que llorar Porque las lágrimas también saben a sal A veces hay que comer lágrimas Eso dijo el salmista, mi pan fueron mis lágrimas de día y de noche A veces no hay pollo, no hay pavo, a veces hay lágrimas ¡A salón! ¡Hijo mío! ¡A salón, hijo mío! Que me dieras el haberme puesto el lugar tuyo ¡Un hijo! Un micrófono para que los africanos escuchen la poderosa palabra del Señor Que cambia y transforma la vida del hombre ¡Amén! ¿Qué más puedo decir hermano si no aquí va? Quiere decir gracias Por las oraciones Hermano, imagínate si uno, ¿cómo no va a necesitar las oraciones? Un trabajo de eso no se puede hacer humanamente Un trabajo de eso solamente se puede hacer Hermanos, si el Señor está con uno ¡Amén! ¡Amén! Esa iglesia se construyó por la misericordia de Dios Esos hermanos fueron bautizados Porque Él es el que pone el querer como el hacer Por su buena voluntad Así que hermanos Esas oraciones allá no llegan En la obra misionera se llora A veces se siente la soledad Pero se sienten las oraciones de ustedes Así que hermanos Bueno, ahora hablo yo Algún día el misionero será tu hijo O será tu nieto O serás tú mismo Así que gracias hermanos Por sus ofrendas Por sus oraciones Gracias pastores Por apoyar la obra Misionera Esto es una bendición enorme Gloria al Señor Y bueno, ahora estamos aquí con mi esposa Como ustedes saben Ella ha estado bien enferma Pero Creemos en el Señor Que se va a ir recuperando La hermana Yamilé Ella ya estuvo más de 10 veces hospitalizada Porque la 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 ¿Qué le digo? Le cogió ventaja la malaria Entonces se hinchaba Amén Ahora acá amaneció a veces con sus pies hinchados Y muchos dolores Pero Sabemos que el Señor sana Amén Entonces no era posible seguir ella allá Porque este clima que ustedes tienen aquí No exagero en decir que en Guinea Si no exagero unas 5 veces más que ahora aquí Entonces No podía la enfermedad y el clima No había como Entonces pues nosotros sin querernos venir de allá Porque amamos a esa gente Como quizás nadie tiene idea Esos son nuestras familias al igual que ustedes Entonces no queríamos venir Porque bueno al menos queríamos más tiempo Pero los tiempos son de Dios Amén Y él es el que sabe lo que hace Y bueno también pues Yo amo la iglesia Pero Miami también es parte de la iglesia Y es mi esposa que Dios me ha dado Y llevo ahorita el 13 de noviembre Cumplo 25 años de casado con ella Pero pues antes de conocer al Señor Ya teníamos como unos 5 años entre ir y venir Amén Así que voy para 30 años con Miami Y yo no quería que mi esposa Puede pasar algo malo porque Pues la Miami me ha salido buena Esa me ha salido buena Entonces También hay que cuidarla ¿Sí o no? Y es que el que ama a su mujer Así mismo Se ama Entonces Bueno estamos aquí Y estamos seguros que el Dios que nos ayudó en África Nos va a ayudar ahora En esta nueva etapa Ahora pues me ha dicho el consistorio Que hay que esperar Un cupo O una congregación Que saldrá en el distrito 4 O en el distrito 5 O en el 6 O en el 8 O en el 20 O en el 28 Y yo de verdad digo hermanos Esto no lo digo para picarme la de humilde Que Dios me guarde Yo tengo bien claro de quien es la gloria Y la gloria Lo único que le pertenece es a Jesús de Nazaret Amén 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 Eso Y bueno ya que me siento así con mi Que mi lengua se está soltando Decirles que Yo les agradezco tanto cariño De verdad Y algunos hermanos Más nosotros tomémonos una foto Y otros me abrazan Y a la verdad Yo me dejo querer Si Porque yo también quiero la gente Yo me dejo que me quieran Porque yo también quiero Yo también amo a las personas Y no se me sube nada eso a la cabeza Tampoco creo que el hermano Al saludarme a mi Está viéndome como No, no, no Creo que me ven como un hermano Amén 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 Como vemos a estos hombres de Dios Amén Así que hermanos Espero que nunca se me vaya Me van a salir dos nacidos Debajo de las asilas Y empiece yo a andar así No, 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 no Si Dios lo usa uno es Él Amén Si algo tenemos es por Él Amén Porque todo es de Él Amén Todo es por Él Y todo es para Él Amén Así que Así que ¿Por qué quieren tanto a Negrito? Pues porque Negrito quiere también la gente Uno recoge es de lo que siembra Amén De eso es que recoge De lo que uno mismo siembra Así que hermanos Yo les dije esta mañana Que yo amanecí en la Hoy aquí en la casa pastoral Vine de Cajamarca anoche Y dormí aquí en En casa de mi pastor Y de verdad lo digo Yo me sentí que dormí en casa Y eso me pareció bonito Porque así me recibieron Como familia Amén Y eso es lo que somos Familia Así que estamos aquí Para saludarnos Para abrazarnos Para compartir Somos una familia En Cristo Jesús No pretendo más Que Dios me guarde Mi mujer no pretende más Mis hijitos Por ahí está Y siempre Sabemos Creemos Confesamos Que todo es por la gracia Y la misericordia Del Señor Así que rogamos Sus oraciones Porque estamos dispuestos A ir Donde el Señor Nos mande Si ustedes llegan A escuchar Que Juan Carlos No quiso irse Para tal parte No crean eso Yo no soy así Yo no soy así Amén Tengo mis pies En la tierra Y Y Y la iglesia es linda Donde quiera que está Amén Y más en África Que maduré más todavía Porque no es número Es él Amén 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 No es la ubicación Es nuestro Dios Amén 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 Pues todavía no Muchos me llaman Y todo Y ahí me toca esperar Porque yo mismo No me puedo poner Amén Entonces les pido a ustedes Ayúdenme en eso A orar Y me toca esperar El tiempo El tiempo de Dios Amén Amén Bueno les al hombre Esperar Amén 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 Entonces mientras tanto Aprovecho este tiempo Para venir a Manizales Para compartir Ahora voy saliendo Para Cartago Voy a estar en una vigilia Voy a llegar ahí Descanso un rato Una vigilia Y después vuelvo a Pereira A un congreso de los jóvenes Y después me voy Otra vez Para el Valle Ayumbo Y ya llego a mi casa Mañana Tipo 6 de la tarde Porque la negra me espera Entonces Oren mucho por nosotros Que Dios nos guarde Y bueno Es mejor gastarse en Dios Que osiarse Cierto A mi ya a mi A veces no le dedico Cantidad de tiempo Pero si calidad de tiempo Entonces cuando estamos Estamos Si o no Amén Y mis hijos Saben lo ocupado Que me han tenido Se han levantado Conmigo Y sin cantidad de tiempo Quizás Pero si con calidad de tiempo Con calidad de tiempo Entonces hermanos Oren Por nosotros Que Dios nos siga Ayudando Amén Vamos a estar de pie Un momento Tenga la bondad Vamos a leer San Lucas Capítulo 7 Versículo 36 Dios los bendiga San Lucas San Lucas 7 Versículo 36 Ya estoy poco a poco Me va arreglando ahí Él habla Aunque dice Por ahí que el oro viejo Ya no aprende a hablar San Lucas 7 Versículo Ya saben Uno de los fariseos Rogó a Jesús Que comience con él Y habiendo Entrado en casa Del fariseo Se sentó A la mesa Entonces una mujer De la ciudad Que era Pecadora Gloria a Dios Al saber que Jesús Estaba A la mesa En casa del fariseo Trajo un frasco De alabastro Con Perfume Verso 38 Y estando detrás De él A sus pies Llorando Comenzó a regar Con lágrimas Sus pies Y los enjugaba Con Sus cabellos Y besaba Sus pies Y los ungía Con Perfume Amén Ya hemos orado Hermanos Pueden tomar asiento Tenga la bondad Gloria al Señor Amén Amén Dame un corazón Limpio para amarte Dame un corazón Dócil para servirte Dame un corazón Como el que tienes tú Dame un corazón Nuevo Señor Jesús Aleluya Dame un corazón Limpio para amarte Dame un corazón Dócil para servirte Dame un corazón Dame un corazón Como el que tienes tú Dame un corazón Nuevo Señor Jesús Aleluya Dame un corazón Limpio Aleluya Dócil Humilde Sencillo A servirte Dame un corazón Como el que tienes tú Aleluya Aleluya Nuevo Señor Jesús Aleluya 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 Gloria a Dios David Conforme al corazón De Dios Con la actitud De Dios Con el comportar Conforme a Dios Con el hablar Con el actuar Conforme a Dios Ustedes Conocen su historia Pero entre ellas Como no quiso Atacar Al Rey Saúl Porque David Era un hombre Respetuoso Que Dios Nos ayude A todos nosotros Amén Amén Hacer gente A ser gente Respetuosa Hacer gente Considerada A tener esa buena Actitud Ese buen proceder Ese buen comportamiento Y aunque Saúl Atacaba a David David nunca Atacó a Saúl No paguéis A nadie Mal con mal Por favor Te lo ruego En el nombre De Jesús Más vencer Con el bien El mal Si te tiran Una lanza Quitate Gloria al Señor Gloria a Dios No dejes Que ningún ataque Dañe Tu corazón Mantenete Firme Y fiel Y noble Delante Del Rey De Reyes Y Señor De Señores Y no sé Si alguien Lo cree aquí Él te recompensará Gloria al Señor Amén Me gusta El trato Que David Le daba A Saúl Así le gritaba A lo lejos Padre mío Que lindo eso Considera A los demás Como superiores A ti mismo No te creas Más que nadie Gloria al Señor Que linda actitud Que lindo Proceder Padre mío Y Saúl le decía Ven David Vamos a pelear Vamos a tal Como se le ocurre A mi Señor Que lindo eso Usted es mi Señor Como va a pelear Con una pulga Como soy yo Yo soy un perro Ante mi Señor Que linda actitud Aunque muchos Quizás lo trataban Vea este tan En el cielo Se pensaba Otra cosa Porque al que se humilla Dios lo Alguien que lo aplauda Esta tarde A él Dios Amén Que linda Que lindo proceder Pues imagínate Que hasta lo tuvo Ahí no Dormido Y le aconsejaron A David Mátalo Cuidado Con ciertos consejos Cuidado Mátalo Haz esto Jehová lo ha entregado En tu mano Guárdame Jehová De yo tocar A su giro Si Jehová lo puso Que Jehová lo quite Pero yo no Hasta mataron A Saúl Y el que trajo Esa noticia Pensó Que David Se iba a alegrar No Nunca te alegres Por el mal de otro Jamás Alguien que diga Amén Alguien que grite Gloria a Dios Así te haya ofendido Así haya buscado Tu mal Nunca te sientas bien Por ese error Por esa falla Por ese fracaso De otro Le trajeron la corona A David Mira Lo hemos matado Y David dijo Como te atreviste Le dijo a ese hombre A tocar El ungido de Jehová Dijo Mátenlo también Que linda actitud Porque fue a enterrar David a Saúl Y a Jonatán Su hijo Y como los lloraba Oh Como han caído Decía Los valientes No hablo mal De ellos Porque algunos Piensan que hablando Mal de otros Es como hablan Bien de ellos No haga eso Oye Ustedes están callados Esta tarde Bueno Un pastor anciano Me enseñaba Soto Si estás predicando Y están callados Es porque Estás dando Donde es No es hablando Mal de otro Que Que eso Habla bien De uno No No lo haga Valiente Llamó David A Saúl Que actitud Tan linda Que comportar Que actuar Que Como 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 David Era Y como Hacía Que no lo sepan Las hijas De los Filisteos Porque se Alegrarán Que no sepan De los Errores De esta Gente No le grite Sus errores De otro No Háblele Corrígalo Dígan amén Considerándose a usted Mismo No sea que el día De mañana Usted esté Misma O en peor Condición Por eso David Era conforme Al corazón De Dios Entonces David Siempre Respetó Consideró A Saúl Que era el rey Digámoslo así El más El superior A él Pero ahora No se levanta Contra David Su superior Su rey Saúl Ahora se levanta Contra David Su hijo A Salón Amén Pero algunos Respetan A sus superiores A sus autoridades A los grandes Pero David No solo Respetó Y consideró A Saúl El grande El rey El jefe No También Respetó Y consideró A su propio hijo Menor que él Porque a los niños También se respetan A los pequeños También se consideran Algunos Trata bien A los de arriba Y trata mal A los de abajo Y como se respeta Al de arriba También hay que respetar Al de abajo Alguien que lo aplauda Esta tarde Amén 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 Gloria a Dios Si o no Mis pastores Amén Amén Como se respeta Al superior A los Grandes Nuestros También hay que Respetar A esos hermanitos Amén 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 Y amarlos Y Tratarlo bien Amén El de arriba También el de abajo Si o no hermanos Como tratas a tu jefe Trata también Por favor Hasta los hijos Hay que tratarlos Con respeto Y con consideras Si tienes una empresa Por favor A veces hay que regañar Claro que si A los hijos A veces hay que disciplinarlos Y corregirlos A las ovejas Yo a veces Yo no soy todo risa Como ustedes me ven aquí Mis ovejas Son las que le dicen A la gente Ay que chévere Tener al hermano Juan Carlos de Pastor Y los que han sido Mi ovejas Y ustedes no saben Lo que están pidiendo Si hombre puede ser Más templado Que cualquiera Amén Para que vea pues Pero hay que Considerar Hay que respetar Hay que tratar bien Al de arriba Como también Al de abajo Porque Aunque se levantó A Salón Contra su padre Aunque quiso Hacerle guerra La actitud De David ¿Sabes? Cuando fueron A la guerra Contra Salón David ¿Sabes qué pedía? Por favor Consideradme a mi muchacho Es mi hijo Cuidado con el joven A Salón Cuidado con él Qué lindo corazón Y para eso Vamos a orar Esta tarde hermanos Que Dios nos ayude A Ayude nuestra actitud Nuestro proceder Nuestro comportamiento Nuestro hablar Nuestra manera de ser De actuar De caminar Que Dios nos ayude A todos En Guinea En África Cuando tú le pones Queja de su familia Ellos levantan La del hombro Y dicen Así le tengo Así le tengo Es mi hijo Aunque después Le corrija Pero siempre Le defiende Así le tengo A veces Ese esposo No es el mejor Pero Así le tienes A veces Ese esposo No es la mejor Pero Así le tengo A la vez Esta tarde Por favor Glorifíquenlo Amén Considere Pidámosle a Dios Tener la actitud Adecuada Frente a ciertas Situaciones Frente a ciertas Personas Frente a la gente Cuidado con el Muchacho Pero había un general Que no respetaba Nada El general De David Se llamaba Joá Era una fiera ¿Oyó? Joá era Diestro Para la espada Para la batalla Joá El general De David Era diestro Hermano Ese hombre No había quien Le ganara Con la espada Un día Vino Al campamento Y le dijeron Joá Aquí estuvo Anner Anner Era el general De Saúl Y preguntó Joá ¿Y qué pasó? No David Lo dejó Ir en paz Porque Anner Que andaba Con Saúl Vino a buscar A David Al campamento Y le dijo David Tú sabes Que yo ando Con Saúl Porque es mi rey Y soy leal Pero vine a buscarte Recordándote Que somos hermanos Y que yo sé Aunque ando Con Saúl Yo sé Que Jehová Ha entregado El trono En tu mano Y Jehová Te ha constituido Por rey de Israel Pero David Vine a decirte eso No sé si me quieres Matar aquí Porque estoy en tu Campamento Yo me voy Porque ando Con Saúl Es mi rey Tengo que ser leal Y David le dijo Bien acecho Anner Vete en paz A la gente Se respeta Hermanos A la gente Se considera Todo tiempo No hay que estar Atacando Aleluya Oye hermanos Soto Como vino de África Esa espada Vino como afilada Cuando llegó Joá Le dijeron Que allá había Estado Anner Y le dijo Y David ¿Qué hizo? Lo mató Dios no David lo dejó Ir en paz Y se va corriendo Joá Y alcanza Anner En el camino Así le salió No te va bien Hermano mío Y Anner Le dijo Me va bien Y se le acercó A darle un abrazo Y lo puñaleó Dice que lo mató Hasta Hasta se le vieron Las tripas Anner Porque hay algunos Que ya hacen Más De lo que Deben de hacer Como saben Manejar la espada Algunos que Hasta allá Lo cuestionan A uno Pastor La palabra Porque algunos Ya han vuelto Exquisitos Y esta palabra No es para Exquisitos Esta palabra Es para gente Con hambre Amén Sí Hay algunos Que ya no vienen A culto de martes Que porque es dirigido Por las damas Otro que no El sábado Porque es de los jóvenes Y otras cosas Que van agarrando Las gentes Porque ya saben Manejar la espada La palabra Y se han vuelto Exquisitos Así era yo Con todos esos Que digo yo Como tengo la lengua Tan suelta hoy Yo tenía también Todos los resabios Cuando era un niño Porque los resabios Es para gente niña Yo cuando era un niño Mi madre Me servía la yuquita Hijo Juan Carlitos Coma esta yuca Mijo No Yuca no como Y mi madre Me le ponía guiso Nada Ni con guiso Ni con nada Pero ya siendo adulto Me fui Dizque Para el Putumayo Por allá Dentro de la selva Las paroja de coca Siendo un adulto Por ahí unos 18 años Me cogía un hambre Por allá Y mi madre Por ningún lado Y volteaba Yo a ver así Lo único que había Era coca Y yuca Sembrada Me tocaba a mí mismo Arrancar la yuca Arrancarla con mis manos Y con un barretón Y yo pensaba Tanto que mi madre Me insistía Que comiera la yuquita Y mire Amén Porque a mí mismo Me tocaba Hacer un fogón Allá en la selva Meterle unos palos Poner albírez A yuca Con sal Yuca con sal Me sabía A gloria Esa yuca Necesitamos gente Con hambre Cuando la gente Viene con hambre Al culto Cualquier prédica Le sabe Sabrosa Le sabe Especial Apláudalo fuerte A él Uf Predica una hermana Que está gozoso Predica un joven Un niño Usted se goza Porque palabra fiel Es esta Y es digna De ser recibida Claro Ya Hacía lo que quería Pues sabía Algunos creen Ya saben Creen que ya saben Mucho Y tienen esa Actitud Ya está Sin permiso Hacen cosas Sin que se les haya Mandado Porque ya Hacía así Mató a Ner En tiempo de paz Le dio un aviso A David David Joá Fue y mató a Ner En el camino David levantó Sus manos Y dijo Bueno su sangre No sea sobre mí Sino sobre él Entonces David Recomendó No me toquen A mi hijo Él se está portando Mal conmigo Pero no me lo toquen Y se fueron A la guerra Y cuando venía Alguien a avisar Cómo iba a la guerra David no le interesaba Si ganaba la guerra Era su hijo Preguntaba Cómo va el muchacho A Salón Cómo va él Lea la vida Era que era Todo lo que preguntaba Hasta que el muchacho A Salón Que estaba El rebelde De su cabello Que era El hombre Era hermoso De parecer De su cabello Que o suspendió Y un árbol En la guerra Herido Y apareció Joá El general De David Dijo Mátenlo Le dijo Un soldado Y el soldado Dijo Yo no lo mato Yo oí al rey Cuando dijo Que no le tocaran Su muchacho Y Joá Lo mató Hay actitudes Hermanos A veces Que Uno se queda En algunos Y Dios Me está hablando Hasta a mí mismo Para aprender Yo le estoy pidiendo A Dios Que me acuerde Mucho en estas cosas Que me ayuda A tener la actitud El proceder El hablar adecuado En ciertas Situaciones Que me dé sabiduría Que me dé gracia Que me dé entendimiento Para tratar Los asuntos Joá Mató A Salón Le trajeron Esa Le trajeron Esa noticia A David Tu hijo Murió Y aunque Muchachos Estaban portando Mal con David Te verán Los gritos De David A Salón Sin pena Es que hay dolores Que no pueden dar pena Son dolores Y ya Y a veces Cuando hay que llorar Hay que llorar Porque las lágrimas También saben a sal A veces Hay que comer lágrimas Eso dijo el salmista Mi pan Fueron mis lágrimas De día y de noche A veces No hay pollo No hay pavo A veces Hay lágrimas A Salón Hijo mío A Salón Hijo mío Que me dieran Haberme puesto En lugar tuyo Un hijo A Salón Se tiró al piso David Y en ese momento Llegó Joá ¿Por qué llorase El rey? A regañarlo Wow Hay gente pasada ¿Oyó? Si hay hermanos Que hoy en día ¿Quién va a predicar Tal culano Y hasta salen Y se van para la casa Wow Que ellos no guarden Menospreciar A nadie Aquí hay pastores nuevos Ahora pasaron algunos ¿Dónde está este El de las jefes? ¿Dónde está? Este está Pastor nuevo Este O bueno No sé cuántos años Tengas de ministerio ¿Cuántos? Trece años Salió de aquí Qué linda actitud tienes De verdad te lo digo Qué bonita actitud tienes Gracias mi pastor Nosotros no sabemos Este pastor El día de mañana El día No hermanos Esto no es profecía Ni nada Solo es parte De la predica Este el día de mañana Puede ser el supervisor De este distrito Ahora no le empieza A ver supervisor No, no, no Es un dicho Es un dicho Porque el supervisor Puede ser hasta Un joven Que ahora sirve Aquí en la junta local O un joven Que quizás Va a este templo Puede llegar a ser Un supervisor De este distrito Si el señor No ha venido Hermanos míos No hay que tener Esa actitud A nadie Hay que menospreciar Porque la vida Va a muchas vueltas Como menosprecia Joa al rey Lo regaña ¡Levántese! ¡Séquese esas lágrimas! No respetó Su dolor A la gente A la gente a veces Hay que respetarle Hasta su dolor ¡Amén! A veces no se vive En momentos fáciles A veces lo que hay que decirle A otro es Vamos a orar Te voy a apoyar Hermano Cuenta conmigo ¡Levántate! ¡Qué actitud! ¡Dale parte al pueblo! Diciendo que ganamos la batalla Le dio orden al rey Le tocó a David Le levantarse Secarse las lágrimas Y ponerse delante Del pueblo ¡Pueblo! Ganamos la batalla Y el pueblo se alegró Pero el corazón de David Era su hijo Que habían matado Bueno Cuando ya reinó Salomón Que reemplazó a David Su padre Que había muerto Y quedó Salomón Como rey Salomón llamó A uno de los sacerdotes Dijo Vení Vos Fuiste desleal Con mi papá Siendo un sacerdote Y eso no se hace Porque tú eres Consagrado a Jehová Tú no tienes Por qué estarte metiendo En esos líos Así que lo destituyó Y llamó A Simei Simei Le tiró piedras Al rey En el momento De la angustia De David Y lo maldijo Y Salomón Lo llamó Dijo Vos fuiste grosero Con mi papá Le tiraste piedras Y lo maldí 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 Y le dijo A los reyes No se maldicen A los ungidos No se maldicen Por tanto Te doy Tal ciudad De refugio Amén Un ejemplo Te doy Pereira Por cárcel Donde salgas De Pereira Te mato Así que Salomón No era tan pacífico Al tiempo Al tiempo Ese Simei Iba detrás De unas bestias Y salió De De Pereira Ahí Para Santa Rosa De cabal Y le dijo Salomón Anda Fuera De Pereira Ahí Me dijo Mátenlo Se salió De la ciudad De refugio A veces Tenemos Muchos problemas Hermanos Por tener Actitudes Inadecuadas Pero tranquilos No estén tan callados Ya vamos a terminar Esta preica Porque vamos a orar Que Dios nos ayude En nuestra actitud En nuestro proceder En nuestro hablar En nuestro comportar Aleluya Pero con Joano Fue igual Salomón En la época De Salomón Ya se había levantado Un guerrero Mejor que Joano Más Hermanos Por eso Si usted predica Gloria a Dios Pero Dios puede levantar Otro que predique Igual lo mejor que usted Si usted canta Gócese Pero no se crea El único Porque Dios puede levantar Otros músicos Grandes Poderosos Ungidos Amén Si usted sirve A Dios en algo No se crea Único Gente es lo que Tiene Dios Y si no está Dios la hace Dios puede levantar A alguien Hoy mismo Para que le sirva No se si alguien Lo cree esta tarde En este lugar Amén Siempre Tengamos actitud De dependencia De Dios Por alto Que usted esté Mantenga los pies En la tierra Siendo obediente Siendo educado Amoroso Amén Considerado Amén Por favor Porque con Hablan mal de los votos Hablan mal de Yo no sé Que Hermanos Eso no dan Ni siquiera Eso no dan El que usted Hable así Sepa que es el que Menos da Andá y lo matas Y se va Ese hombre Con la espada Y Joá Apenas lo ve Sale corriendo Y se pega En los cuernos Del altar Y en los cuernos Del altar No se podía Tocar a nadie Amén Entonces se vuelve El guerrero Y le dice a Salomón Rey Se pegó En los cuernos Del altar Y que dijo Dijo que si lo querían Matar Que lo mataran ahí Y Salomón dijo Pues matarlo ahí Para que respete Por desconsiderado Por esa actitud Tan Tan horrible Que tenía Joá Si sabía Con la espada Si era un guerrero Usted sabe Cuanta gente Hemos perdido hermanos Que ayunaba Más que nosotros Pero tomaba Una actitud De Cuanta gente Hemos perdido Que sabe Más Biblia Que nosotros Pero una actitud Que Dios Nos ayude Que Dios Nos guarde Que el Señor Este con nosotros Siempre Tengo aquí Otras actitudes De otros Pero ya voy a terminar Donde empecé Poneme eso San Lucas Voy a terminar Amados hermanos De mi alma A veces Hay actitudes Que lo ayudan A uno Solo una actitud Solamente un proceder Un comportamiento Para eso Para eso vamos a orar Esta tarde Yo estudié Inglés Amén Un profesor Me enseñaba Inglés Pero le digo La verdad Yo no sé Si están grabando Esto que no lo sepa Mucho el profesor No No que le hacía trampa Solo la verdad Yo no aprendí Nada Yo quedé gringo Si porque yo recuerdo Él me admiraba De clases Que el sufijo Que el prefijo Y yo era Yes 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 Fue todo lo que aprendí Cuando él me decía Como vio la clase Le dije Thank you Thank you Pues le decía Si y gracias Pero cuando hice el examen Él me calificó Diez Hasta yo me sorprendí Y yo se lo oía Le dije Profe ¿Por qué me pones diez? Tú sabes Que yo no aprendí nada Me dijo Pastor De verdad Tú no hablas Nada de inglés Me lo dijo Me dijo Pero te puse La máxima nota Porque hablas Muy bien En español Y yo tampoco Le creí Muy bien Mucho No Me dijo No pastor Es que El lenguaje No solamente Es hablarlo Sino como lo hablas Como lo expresas Como lo dices Como Pastor Te califique Diez Porque siempre Que yo te hablaba Algo Tú me decías Sí señor Ah bueno señor Y realmente Y cuando yo decía Sí Mi madre decía Sí señor Sí señor Qué lindo eso Porque nosotros Muy pobres Mi madre me enseñó A darle altura A los demás Porque una cosa Es ser estudiado Y otra cosa Es ser inteligente Y hay muchos Aquí que no hemos Podido ir a una universidad Gloria a Dios Por los que han ido Y van Pero una cosa Y otra cosa Es ser estudiado Y otra cosa Es ser sabio Porque si alguno Aquí es falto De sabiduría Pírasela A Dios El cual es poderoso El cual es bueno El cual es grande Y la dará En abundancia Amén Y para eso Vamos a orar Para que Dios Te dé sabiduría Entendimiento Gracia Una actitud Adecuada Porque a Salomón Le trajeron Un caso Una señora Vinieron Dos señoras Con un hijo vivo Discutiendo Que eran dos hijos Y el uno Había amanecido Muerto Y parece Que la una Se lo había cambiado A la otra Porque se llevaban Tres días Amén Y una discutía Que el niño Era suyo La otra Dijo El niño Es mío Esta me lo cambió Salomón Dijo Traigan una espada Y partamos El niño En la mitad Cuando iba A poner la espada En el niño Una de ellas Dijo No señor Mío No hagas daño Al niño Dáselo A ella Y la otra Dijo No Que no me lo dé A mí Que lo parta En dos Y que no se quede Ni la una Ni la otra Y Salomón Entendió Este hijo No es de esa De esa mujer Que no tiene Sentimientos Algunos ya dicen Que aquí no debe Haber sentimientos Como que no deben De haber sentimientos Si este Dios Que tenemos Tiene corazón Esta es la mamá Del niño Dáselo a ella A la que dijo Que no lo tocaran Que se lo vieran A la otra Esta siente Hermanos míos Por favor La fama De Salomón Se regó Por todas las naciones Que hombre Tan sabio Que Dios Nos dé sabiduría Que Dios Nos dé entendimiento Que Dios Nos dé gracia Que el Señor Ayude Nuestra actitud Que el Señor Ayude Nuestro proceder Nuestro caminar Nuestro actuar Nuestro hablar Alguien que diga Amén Alguien que diga Aleluya Alguien que diga Gloria a Dios Alguien que aplauda Fuerte El nombre de Jesús Amén Yo voy a orar Con ustedes Porque le estoy Rogando a Dios Mucho eso Señor Que digo Que hablo Como Ayúdame Ayúdame A tener La actitud Correcta El proceder Correcto Ayúdame Tú Dirígeme Tú Porque una vez Se habla Cosas que Una vez Se hace Cosas que Ni debía hacer Pero Por favor Que Dios Ayúdame Un amén Fuerte Por favor Termino aquí Amados hermanos Donde empecé Uno de los fariseos Rogó a Jesús Que comiese Con él Y habiendo Entrado en casa Del fariseo Se sentó A la mesa Vamos Prontico Para terminar Entonces Una mujer De la ciudad Que era Diga lo fuerte Era Pecadora Al saber Que Jesús Estaba en la mesa Del fariseo Trajo un frasco De que Quien le dijo A esa mujer Que trajera Ese frasco Quien Nadie Lo sintió Hay cosas Que no necesitan Ni pedírsela Uno 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 cuando sabe Quien es Jesús Hermano Uno lo alaba Uno lo glorifica Uno Uno lo honra Uno Uno le da Lo mejor A él Porque él Lo merece Porque él Está aquí Esta tarde Aleluya Perfume Perfume Que yo no regale Esa actitud Él merece Lo mejor Yo fui a un culto Cierto 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 Que usted Quiere ir A la verdad Eduard Si Súbete al bus Y cuando Cuando llegué A la iglesia Y pasaron La ofrenda Misionera Yo no tenía Dinero Pero yo venía Del trabajo El semáforo Donde yo Trabajaba Veniendo tarjetas De celulares Prepago Y yo saqué Una tarjeta De diez mil Y le dije Señor Yo sé Que usted No tiene Celular Usted Dios Pero yo Esto es Lo que Puedo Ofrendar Sin pensar Que el día De mañana Yo mismo Iba a ser Un misionero Hay bendiciones Para nosotros Muy grandes Amén Lo que hay que cambiar Es la actitud El proceder El actuar El merecer Lo mejor Y estando Detrás De él A sus pies Llorando Comenzó A regar Con lágrimas A sus pies Yo me pregunto Cuando tú Con lágrimas Lavas los pies De otros Tienen que haber sido Muchas las lágrimas Para lavar unos pies Con lágrimas Uf hermano Esta mujer Estaba muy emocionada Y es que Tener a Jesús Ahí hermano Eso Es que Es que Conocer a Jesús Es lo más grande Que le pueda suceder A una persona Tener a Jesús Enfrente ¿Cuál es tu actitud Frente a Jesús? Frente a su obra Frente a su gente Frente a su palabra ¿Cómo es tu proceder? Llorando Comenzó A regar Con lágrimas Sus pies Y enjugaba Con sus cabellos Y besaba Y besaba Sus pies Que actitud Que proceder Que comportamiento Sin pena Que a nadie Que a nadie le dé pena Venir a un culto Que a nadie le dé pena Alabar a Dios Que a nadie le dé pena Aplaudir a Dios Que a nadie le dé pena Decir Gloria a Dios Y los ungía Con el perfume Versículo 39 Cuando vio esto El fariseo Que le había Convidado Dijo Para sí Este Si fuera profeta Conocería Que clase de mujer Es la que le toca Este Le invitó a comer Pero ahora lo trata De este Pura apariencia Por dentro Le decía Este Y lo tenía En su mesa Si este Supiera Quien es la que le toca Sabría que es pecadora Que clase de mujer Le toca Que es pecadora Entonces Respondiendo Jesús Le dijo Simón Una cosa Tengo que decirte Y él le dijo Con D mayúscula Pura apariencia Di Uy Eso sonó Tan grande Pero en el corazón Di maestro Di maestro Donde está Di maestro Versículo 41 Jesús le dijo Un creador Tenía Dos deudores El uno Le debía 500 denarios Y el otro 50 Y no teniendo Ellos con que pagar Perdonó a ambos Y Jesús Se la devuelve También Con la D Mayúscula Di Di pues ¿Cuál de ellos Le amará más? Respondiendo Simón dijo Pienso que aquel A quien perdonó Más Y él dijo Rectamente Has juzgado Y vuelto A la mujer Dijo A Simón ¿Ves? Esta mujer Entré en tu casa Y no tuviste La actitud Adecuada El comportamiento Adecuado No Diste Agua Para lavar Mis pies Más Esta Ha regado Mis pies Con lágrimas Y los ha enjugado Con sus cabellos No me diste Beso Más esta Desde que entré No ha cesado De besar Mis pies No ungiste Mi cabeza Con aceite Más esta Ha ungido Con perfume Mis pies Por lo cual Te digo Que sus muchos Pecados Le son Porque el que Amó mucho Más que aquel A quien se le Perdona poco Ama Poco A quienes El Señor Ha perdonado Mucho Cuantos Agradecidos Aquí estamos Con el Rey De Reyes Termino diciendo Hermanos Que Dios nos Ayude a cambiar La actitud El hablar Ciertos comportamientos Que dicen Que dicen ustedes Ciertas Actuaciones Ciertas Que dicen Ustedes Hermanos Frente a Dios Frente a la gente Frente a su obra Yo no puedo Hablar Yo no puedo hablar Más Sino ayudarles A orar Que oremos Juntos Pónganse de pie Tenga la amabilidad Gloria al Señor Alguien Alguien quiere Acercarse Hermanos Y hacemos Una oración Bonita Por favor Alguien Quiere Acercarse Y hacemos Una oración Bonita Esta Esta tarde ¿Alguien tiene Un perfume Por ahí Alguien Quiere Decirle Señor Aquí Esta Mi Todo No es Mucho Lo que Te ofrezco Pero es Todo lo que Tengo Mi No es Mucho Mi Dios No es Mucho Lo que Tengo Pero es Todo lo que Tengo No tengo Mucha Capacidad Pero toda La que Tengo Te la Ofrezco No es Mucha Inteligencia Pero toda La que Tengo Te la Ofrezco No tengo Mucha Fuerza Pero la Poca Que Tengo Te la Ofrezco Mi Dios Aleluya 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 Te Te ofrezco Todo lo Que Soy Si he Tenido Actitudes Que No son Algunas Situaciones Dame Sabiduría Dame Entendimiento Dame Gracia Aleluya Él está Aquí Esta Tarde Amados Hermanos Vamos a orar Juntos Por favor Levante Sus manos Levante Su voz Padre Amado Alguien Aquí Trajo Su Frasco Alguien Aquí Ha traído Perfume Alguien Aquí Está Teniendo La Actitud El Comportar Adecuado Rey Rey Santo Rey Santo Rey Glorioso Por favor Rey Soberano Ayuda A tu Pueblo Ayúdanos Enseñanos Guíanos Dirígenos Levante Su voz Por favor Levante Sus manos Padre Celestial Pecos La Escl滑 Espíritu Amados